Él es la imagen del Dios Invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vivimos en un mundo donde los valores establecidos por Dios han sido desarraigados y menospreciados. Música ¿Qué hacemos cuando todo lo que nos rodea se desmorona? ¿Dónde podemos encontrar estabilidad? Solo en una persona, Cristo Jesús. Para permanecer firmes en un mundo incierto, debemos arraigarnos firmemente de Él y seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Raíces fuertes producen crecimiento y firmeza para poder resistir en tiempos de dolor y tentación. Estar arraigados en Cristo es conocer su persona, creer en su palabra y confiar en su poder. Él es la fuente que no se acaba, el suministro que nunca termina. Como creyentes hemos sido plantados en Cristo, pero, ¿cuán profundas son nuestras raíces para tener estabilidad y para poder resistir en tiempos de prueba? Debemos estar firmemente arraigados en Cristo. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Gracias.